Hola, me llamo Felipe y os voy a enseñar a levantar pesos. Para levantar pesos de forma correcta hay que presionar las rodillas y doblar la espalda lo menos posible, de esta manera. Así se muestra la espalda cuando levantamos de forma incorrecta un peso. Así se muestra la espalda cuando levantamos de manera correcta un peso. Así se muestra la espalda cuando no lo haces correctamente y se te puede dañar la espalda. ¡Gracias! ¡Gracias!